Quería preguntarle al ministro si en el marco de la actual crisis cambiaria y de los fuertes ruidos que hay políticos en el gobierno, en el frente de todos, si está asegurada su continuidad en el gabinete, y qué piensa de las presiones que llegan de parte del sector del kirchnerismo y del masismo para que supuestamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sea a cargo de un super ministerio de Economía como estuvo trascendiendo en los últimos días. Justamente hace dos días tenía una muy interesante entrevista en un programa de radio y te voy a responder lo mismo que planteaba en su momento. Ese tipo de preguntas forman parte de una agenda que no es una agenda nuestra, no es una agenda mía, sino que es una agenda de ustedes desde su trabajo de periodistas. Mi agenda es dedicarme día a día a gestionar la política económica para mejorar la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Y trabajo con el presidente día a día en poder lograr que nuestra gente viva mejor.